Hay responsabilidades, me gustaría conocer o que nos explicaran a ver qué políticas implementa el municipio para contención, qué políticas tenemos para prevención, cuando existe un barrio y a 100 metros de este hecho donde ocurrió, tenemos una cancha o una ex cancha donde está abandonado, un preio totalmente abandonado, donde podemos invertir, donde podemos generar espacio para poder darle contención a todos estos chicos que están en la calle. Yo creo que la responsabilidad, siempre lo dije, la responsabilidad es compartida y no buscar culpables. También aclarar un poquito también que se sacó recién el tema de un chico de transporte que vino hoy a la mañana, la mamá, le explicó. Hoy hablamos justo con el concejal Sandoval y el transporte está aprobado y se lo está llevando, nada más que, bueno, nada más que, bueno, pero a veces hay que preguntar y bueno, el transporte de provincia se le da y se lo está dando, nada más que hay domicilio que no es concuerdo, lo que dice el documento a lo que dice la madre, nada más. Y bueno, eso, simplemente decir que la responsabilidad es de todos. Seguramente lo que dice Claudio es que todos hemos fallado. Nosotros hemos hecho miles de pedidos de informes a las instituciones y también nos hemos quedado ahí. Ha sido firmada y listo, con eso pareciera que basta y no basta.